Cuba Información Hoy festejamos el 161 Natalicio de José Martí José Martí se sentiría orgulloso de la reunión de la FELAC Y de una América Latina unida y con un futuro conjunto Claro, José Martí es el hombre que concibió nuestra América A diferencia de la otra América Y en La Habana está hoy nuestra América reunida Los presidentes, los líderes latinoamericanos En La Habana, un gran simbolismo La ciudad donde hace 161 años nació José Martí El más grande de los cubanos Es un gran homenaje Es una fecha convenientemente escogida Para un proceso histórico Que es la unidad por primera vez en más de 200 años De que las naciones latinoamericanas Se reúnen ellas solas por sí mismas En la mayor concordia en la historia de nuestro continente ¿El pensamiento de José Martí sigue vigente Tanto en Cuba como en toda América Latina? Es impresionante la vigencia de su pensamiento Murió muy joven Con apenas 42 años y unos meses Sin embargo Martí Logró percibir los procesos más importantes de su tiempo Y predecirlos del futuro Logró ver las necesidades en América Latina Edificó un monumento a la ética Y el mundo moral Que cada cubano, cada latinoamericano Cada ciudadano del mundo Debe seguir Su pensamiento es muy profundo Útil Y cada uno de nosotros piensa en él Cuando acudimos a una situación difícil Porque Martí hay dos soluciones Para las soluciones más difíciles Con orgullo y reverencia empiezo a hablar Así inició su discurso José Martí Al honrar la obra literaria Del gran poeta cubano José María Heredia Con orgullo, reverencia y compromiso Empiezo a hablar del héroe nacional de Cuba Acudimos ante su monumento Como hijo del pueblo Que lo recuerda permanentemente Por la obra que nos dejó En apenas 42 años El corto tiempo que alcanzó a vivir Nacido en Cuba De padre valenciano y madre canaria Martí aprendió a leer aquí en España En España encontró su primer amor En España se graduó de preuniversitario O bachillerato En España se graduó de dos carreras universitarias Todo eso en apenas 6 años De varias etapas que vivió en este país Años que fueron suficientes Para conocer que había lugar Para una Cuba independiente y libre En libre armonía también con España Como la historia demostró Hoy es un momento de reconocimiento y tributo Al hombre que encabezó esfuerzos por unir generaciones de cubanos En la lucha de su tiempo por la independencia de mi patria Así en toda Cuba En innumerables lugares del mundo Se recuerda al héroe latinoamericano José Martí En estos tiempos de necesaria unidad y de apego a la virtud Debemos llevar a nuestro héroe de compañero en cada acto Recordar su vida y como la entregó a una causa Al abandonar los placeres de la vida cotidiana Para disfrutar los placeres del sacrificio Debemos ajustarnos a su prédica Y emular su ética como nunca antes Y precisamente hoy Los presidentes latinoamericanos reunidos en La Habana La ciudad donde nació Martí hace 161 años En una de sus barriadas más pobres Se agrupan en fila de hermanos En un cuerpo común por el que luchó nuestro héroe Y todos los héroes latinoamericanos Martí, el maestro El apóstol de la independencia de Cuba El cónsul de Paraguay, Uruguay, Argentina El profesor universitario en Guatemala El cronista de la revista Universal en México Donde se casó y estrenó su obra El amor todo lo espera El hombre que vivió seis meses en Venezuela Y al venir de la Guaira, Caracas En una carreta de bueyes Llegó y no preguntó dónde se come Dónde se duerme Y sin quitarse el polvo del camino Llegó a la Plaza Bolívar a admirar a su héroe Simón Bolívar Y escribió para los niños de América Latina y del mundo En esos hombres van miles de hombres Va un pueblo entero Va la dignidad humana Esos hombres son sagrados Estos tres hombres son sagrados Bolívar de Venezuela San Mantín del Río de la Plata Hidalgo de México Se les deben perdonar sus errores Porque el bien que hicieron fue más que sus faltas Fin de la cita Y hoy te recordamos Martí Y te honran en Cuba los líderes latinoamericanos Con toda América junta por la que luchaste Gloria eterna Martí ¡Viva América unida! ¡Viva! Muchas gracias